Hola amigas, amigos, buenos días Voy a colocar una tuerca de inserto Este marco de madera ¿Por qué los vamos a utilizar en la adaptación que le hicimos a nuestro brazo de pulpo? Ya les mostraré, esta adaptación es para convertirla en una mesa lineal Normalmente la utilizamos para la impresión de playeras a una sola tinta Pero la adaptación es para que nosotros podamos colocar diferentes marcos y poder imprimir a diferentes tintas Este es todo el proceso de la mesa lineal Muy similar al pulpo pero con una sola estación Les muestro Aquí pues ejerce un poco de presión para tenerla en medio Y a la hora que haga el golpe con el martillo Este... no se nos mueva Esto es... Porque la idea aquí es que entre a presión Que sea sólido el golpe para que se ajuste al mismo nivel Y para que cuando utilicemos la tuerca no se mueva Esto es tan conservador Y para que nos sait que el よjo Este es todo tenemos que hacer Y para que luce que podemos llevar Estaain vez Estaime Sophíchez Bien, quedó perfecto Vean Hay este Tuercas más pequeñas Pero la experiencia nos llevó a A llevar esta tuerca que es un poco más grande Este es de un cuarto Y esta nos Nos ha permitido que dure más tiempo En la madera Con el uso, con el movimiento Tienden a aflojarse Entonces ha habido ocasiones que Ha sido más Más rápido el cambio Porque se Con el mismo movimiento de la tuerca Se aflojan Estas no Estas tienen más Son más seguras Dependiendo de la madera De lo vieja O del uso que se le ha dado Pues O es más rápido El El inserto Recuerden Son tuercas inserto Entonces una vez que ya están Insertadas en la madera Les voy a mostrar Como ven Tenemos aquí Estos Estos tres tornillos Son lo que nos van a servir Para hacer el registro En nuestra mesa lineal Entonces Aquí los laterales Se utilizan Para hacerlo Hacia atrás Hacia enfrente El marco Y este de registro Es lo que nos sirve Como tope Central Miren Aquí vean Con qué facilidad Está entrando Esta tuerca Si ven El tornillo Sin la tuerca Se mueve Pero si nosotros Tomamos la precaución De De poner la tuerca Nos va a permitir Ajustarlo Listo Hasta este punto Nosotros Simplemente con los dedos Ya la podemos ajustar Y vean Ya no se mueve Sin embargo Pues Podemos tener Nuestra llave a la mano Y podemos ajustar Haciendo un poco De Ejerciendo presión Nada más Hay que checar Que El tornillo Ya no se mueva Que quede al centro Porque esa es la idea Precisamente Ese es el El registro Que va a hacer Central Listo Ahí está Entonces Como ven Esto nos permite Mover hacia La izquierda Hacia la derecha Nuestro Tornillo Y aquí La misma función De la tuerca Va a hacer Que se fije Y ya no lo podamos mover Esta es la idea Que quede fijo Este Que quede al centro Porque es lo que Nos va a ayudar A registrar El centro De nuestra malla Sobre la mesa Linear Estos laterales Les repito Esto va a ser Solamente En caso Necesario Aquí como ven Miren Igual Tan sencillo Como Como este Hacer la tuerca Hacia Enfrente del tornillo Y esto ya nos va a permitir Darle Milímetros Centímetros De más o de menos Según como se requiera Al momento De registrar Aquí En estos Por el momento No tienen Este Tuerca Incerto ¿Por qué? Cuando Hago la perforación Meto el tornillo Con un poco De presión Y lo ajusto Y Y no es Necesario La tuerca Puede ser Necesaria Si Se rebasó El En la perforación Al entrar El tornillo Pero si no Así de sencillo Hay muchas ocasiones Que si ustedes Hacen el registro Cuando colocan El El positivo No se tiene Que mover nada Registra uno Graba Revela Y vuelve A colocar La malla Si acaso Hubiera un Un Este Rebase En el momento De colocar El registro Pues es muy sencillo Retiramos la tuerca Y ajustamos Con el tornillo Son milímetros No No hay No hay más O sea No No es necesario Aflojar tanto Nuestras tuercas Y este Y apretar Este Bueno Ajustar el tornillo Ya sea para atrás O para adelante No No es cosa Es cosa de milímetros Entonces Será Dar una Vueltecita Volver a colocar La tuerca Y checar Si el registro Es el Necesario Pues bien Esto También con el uso Volvemos a lo mismo La madera Tiende A este A cambiar Porque Como nosotros Utilizamos agua Para El recuperado De la malla Para el revelado De la malla Este Pues El agua Es perjudicial Para la madera Entonces Este Empieza a haber Movimiento En nuestros Registros Pero Pues por eso Hay que estar al pendiente Cada vez que los vayamos A utilizar A ajustarlos Revisar Tenerlos a un nivel Al momento de colocar El marco Nos vamos a dar cuenta Esto ya Este Muchas veces Teóricamente Nos deja Un poco Con dudas Pero ya en la práctica Es donde podemos Hacer un Registro Pues exacto Este Terminando yo de De recuperar Estas mallas Este Les voy a mostrar Ya directamente Sobre La mesa lineal Como es el uso De nuestro registro Por el momento Hasta aquí Tengo el video Para poder Este Adaptar Ahorita que vamos a A recuperar Las mallas Ya están recuperadas Ya Ya se le retiró La emulsión La tinta La emulsión Y él Ahí Le Tiene Desengrasante Entonces Ahorita El desengrasante Está actuando Está trabajando Entonces a ver Si se alcanza a ver Está un poco Opaco Porque El El Desengrasante Pues Está ahí Sobre la malla Ahora que Ahora que Que le pasemos La hidrolavadora Se van a dar cuenta Como Se retira todo El El Desengrasante Y ya podemos ver La transparencia De cada una De nuestras mallas Espero les sirva Y les guste La información Este Por su atención Mis gracias Y les voy a dejar En la Este En la descripción Del video Este El El Nombre De las tuercas Ya lo mencioné Son tuercas Incerto Pero no está de más Que siempre tengamos Información A la mano Algunas veces Es necesario Tomar Tomar nota Y Y saber Cómo se llama La herramienta Pues todo lo que Utilizamos en el taller Los materiales Los equipos Como ven Si ustedes No han Tenido la oportunidad De hacer este Este tipo de adaptaciones En sus marcos Aquí está Sencillo Son dos laterales Uno central Los laterales Suben y bajan El central Es para hacer Top Este Ya lo veremos Pues bien Por su atención Mil gracias Voy a colocar así De manera que lo vean De frente De manera que lo vean